Hola mis amigos que les gusta nuestro canal Reino Selvajen Latinos. En este video quiero mostrarte como hacer una gran trampa para peces con una botella para mascotas. Solo necesitas una botella para mascotas como esta. Hazle un pequeño agujero en el fondo, ponle una rama en la boca para que sea más fácil clavarla en el fondo y la trampa está lista. El cebo lo puedes poner termitas, lava de hormigas, harina o incluso un animal muerto. Ahora es solo esperar. Este es el pez escama más grande de nuestros ríos amazónicos. Este es el arapaima. Mira cuánto lambaris tengo. Suficiente para saciar el hambre de un adulto. Esta trampa realmente funciona. Hola mis amigos que disfrutan de nuestro canal El Reino Salvaje Latino. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre la selva más misteriosa del mundo, nuestra selva amazónica? Así que ayuda a que este canal crezca escribiendo, dejando tu like y tu comentario. En nuestro país está permitido obtener proteínas de la casa, si tu vida corre peligro por falta de alimentos. Y en nuestra selva amazónica brasileña se pierden casi 30 personas por mes y en este caso se permite la casa. La mayoría de las personas que se pierden no tienen un arma de fuego, porque pocas personas tienen un arma. Entonces, en este video quiero mostrarles una alternativa, trampas y armas primitivas. Mi nombre es Carlos Araujo. Entonces ven conmigo.